¡Vamos! ¡Ahí na' más, ahí na' más! ¡Cuido! Amele, mele, ba-la-ba-la Ya-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba Ahora que... Rumba pa' que no hable más ¡Ahí na' más! Pa' que cante, cante Ya-la-la-la Ya-la-la-la Ya-la-la-la-la Ya-la-la-la-la ¿Cómo dicen? ¡Estoy enamorado! Si esa niña me dice que sí Mañana me caso con ella Mira, voy a llevar pa' París ¡Qué bueno! Llevando del cielo una estrella No me importa lo que diga No me importa que comente Si al final de la jornada, mira Yo no vivo con la gente Amiguelo Ya-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Esta vez, tra, 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 tra Ría, este es el ángel Dios, mecánica loca Vamos a hacerlo, que mala costumbre te tengo Repito Tra, 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 deja la muera que es mi novieta Yo ya es una chica de revista Tu ves la cara, tu ves la vida Mi novia tiene fama y terrorista Calienta en París, que mala vista Mi chica tiene mil cosas, que no la tiene cualquiera Es que mi novia la mira, es que mi hija la lleva Mi novia es una chica de revista Tu ves la cara, tu ves la vida Me dicen dale, ay dale yo dale Hay quien dice que me lleva Pa' loco, no me lleva Me tiene loco, me rompe el coco Esa pregunta que tu tienes, ahora mismo te la explico Ella se va conmigo, nene, porque se la pongo de abrigo Caliente, caliente, frío Eso que tú tienes, eso que tú tienes, frío Caliente, frío Eso que tú tienes, frío Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Eso que tú tienes, frío Eso que tú tienes, frío Eso que tú tienes, frío Yo no sé qué te digo, yo no sé qué te digo Yo no sé qué te digo, soy de La Habana Yo no soy de ti, yo no sé que te diga Mecanica loca, yo no sé que te diga Todo es lo que te toca, yo no sé que te diga Soy de La Habana, bobi, 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 bobi Dale paciencia, yo no sé que te diga En tu dinero recenso, yo no sé que te diga No hay competencia, yo no sé que te diga Soy de La Habana, voy pa' vivir Ay, tú sabes cómo es Voy pa' vivir Abuelo con calma de ti Y ahora voy pa' vivir Oye, a yo, a mí que es mi ñojo Voy pa' vivir Ay, yo, ¿qué dice el coro? Yo sé que tú sabes quién te diga Me dicen ángel Yo mecanica loca A mí que es mi ñojo A mí que es mi ñojo Ay, yo, a mí que es mi ñojo Ay, a mí que es mi ñojo Ay, yo, 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 a mí que es mi ñojo Terrorista Gracias por ver el video.